De tu puerta de una vez, el mensajero Alcachino Ha venido a darte serenata, este día conmemorable Para el ingeniero, Eliseo Román Pimentel, gerente general, Rayo Antarki, que bonito Y para los esposos, Félix Juan Casaca y Zoya Celestino, en Puente Piedra Salud con todos amigos míos, todos los presentes brindaremos Con champán, vino y cerveza, día sagrado e inolvidable Por ser el día de tu santo Que viva, que viva el santo, y por supuesto que beba Toda la noche te amaremos, hasta ya no más poder Que viva, que viva el santo, y por supuesto que beba Toda la noche bailaremos, hasta que raye la aurora Que viva, que viva el santo, y por supuesto que beba Toda la noche bailaremos, hasta que raye la aurora Que viva, que viva el santo, y por supuesto que beba Toda la noche tomaremos, hasta ya no más poder Qu rue, que viva el santo, y por supuesto que beba Aprograma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!